Durante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en todo el país a causa de la emergencia provocada por la pandemia actual, el accionario de la Fuerza de Seguridad Federal Provincial ha ejercido su labor con violencia y abusando de su autoridad. En marzo de este año, en la localidad Isidro Casanova, más precisamente en el barrio San Alberto, siete jóvenes y adolescentes fueron interceptados por la policía al verlos caminando cerca de la inmediación de la plaza de San Alberto. Los detuvieron y al preguntarle qué hacían por ahí, ellos le dijeron que venían de saludar a un familiar que cumplía nadie. Y inmediatamente de eso, uno de los oficiales les dijo, mientras mi compañera les va a tomar los datos para hacer la denuncia que corresponde, porque ustedes están en la calle, los voy a hacer bailar un poquito. Entonces, a través de la arenga, del grito, los empezó a hacer saltar primero en el lugar, después a hacer lagartijas, presiones de brazos, todo ante la mirada de la gente que pasaba y de todas las personas que estaban ahí como para darle un escarmiento a los chicos por los que estaban en la calle. La Comisión Internacional también denunció en su informe el crimen de Lucas Nahuel Verón, de 18 años, ocurrido el 10 de julio último. Según sostiene la ONG, Lucas fue con un amigo a comprar gaseos al kiosco, y al regresar a su casa, en Villa Escaso, González Catán, Partido de la Matanza, una patrulla los habría perseguido y disparado contra ellos, sin motivo alguno. Desde el sector de prensa del Ministerio de Seguridad Provincial, informaron que los dos policías acusados se encuentran separados de la fuerza, mientras que la querella ya solicitó la elevación a juicio de la causa. Muy lejos, donde no hay nada ya, entre tanta gente que viene y que va. Necesitamos muy fuerte gritar cuando nuestros derechos nos quieren sacar. Igualdad es lo que pedimos. ¿Alguien escuchará? ¿Quién sabe alIVE?